La infraestructura educativa es realmente esencial para que haya un buen sistema donde los niños y niñas puedan aprender. Estamos en la escuela de Limón 2000, donde ya está clausurada por el Ministerio de Salud y vamos a ver cómo es que está la escuela y por qué la clausurada. La infraestructura de Limón 2000 Estamos en la escuela La Florida, en Ilhavenado, en Punta Arenas y vean cómo están las paredes después del terremoto. La infraestructura de Limón 2000 La infraestructura de Limón 2000 Estamos en la escuela de Limón 2000 Estamos en la escuela de Limón 2000 Estamos en la escuela de Limón 2000